... ... ... ... ... ... Hubo un tiempo en que las empresas hacían lo correcto y con eso bastaba. Ya no es así. Ahí donde vamos, lo correcto ya está muerto. En un mundo donde todo está conectado donde todo roza la excelencia donde las acciones alcanzan la perfección solo queda un espacio para la innovación. Tú ahora mismo eres la clave en el vertiginoso ciclón del cambio impulsado por la digitalización la movilidad, el crecimiento la caída de intermediarios la automatización y una larga lista donde la ciencia ficción pasa a ser evidencia científica. Piensa en los vehículos autónomos en ordenadores que aprenden y piensan la manera en que trabajaremos no será la misma. Las habilidades que necesitaremos serán radicalmente distintas ganar o perder será algo más rápido que nunca. ¿Cuál es entonces tu respuesta? ¿Cómo descubrirás estas nuevas oportunidades en uno de los momentos de transformación más importantes de la historia de la humanidad? ¿Gestionas el cambio o dejas que el cambio te gestione? La disrupción ya se da por supuesta con cambios que siempre venían de forma gradual y que ya no vendrán jamás gradualmente. Hablamos de un cambio exponencial. Cualquier cosa estúpida y desconectada es ahora inteligente y conectada. Coches, ciudades, puertos, granjas y hasta nuestros cuerpos pueden llevar sensores que se comunican entre ellos. Los cambios en este juego están interconectados. Se amplifican unos a otros creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica alimenta el Big Data. El Internet de las cosas lo hace con la inteligencia artificial que a su vez alimenta la robótica. Pero atención, cualquier cosa que no pueda ser digitalizada o automatizada será considerada de un valor extremo. Rasgos humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán aún más relevantes en el futuro porque las máquinas son grandes en simulación, pero no en ser. Cierto, robots y software harán mucho más de nuestro trabajo, pero esto nos permitirá enfocarnos en lo que no se puede automatizar. Para imaginarte el supercambio, tienes que empezar a involucrarte más con lo que podrías ser, no sólo con lo que es. Sumérgete en el futuro inmediato. En 5 o 7 años necesitaremos ir más allá de la tecnología y los datos para alcanzar la perspicacia y la sabiduría humana. La tecnología es el cómo del cambio, pero los humanos somos el porqué. El futuro trata de modelos de negocio holísticos. La oportunidad reside en ser líquidos, en aprender a tiempo real y no a largo plazo, no con pequeñas mejoras, con transformaciones integrales, no con sistemas individuales, con ecosistemas nuevos. La humanidad es el lugar donde se crea el valor auténtico y duradero. Compraremos y nos gustarán cosas por la experiencia que nos proporcionarán, por su poder de transformar. El futuro no es algo que pasará, es algo que está pasando. La nueva manera de trabajar pasa por abrazar la tecnología, pero no por convertirnos en tecnología. Puede que el futuro esté en la tecnología, pero el futuro verdadero es ser trascendentes. Vivámoslo y lidéremoslo desde esa idea. ¡Gracias! ¡Gracias!